Llamamos ahora a nuestro anfitrión, al alcalde de Alcalá, La Real, Marino Aguilera, para que nos dé también la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenido, vicepresidente, consejero de Turismo, delegada y delegadas territoriales, autoridades y personas que de alguna u otra forma estáis vinculadas a esta maravillosa aventura y experiencia que es el turismo de interior. Quiero agradecer a la consejería de Turismo la apuesta que hace por nuestra ciudad como lugar de celebración de este foro de turismo interior, así como a todos los profesionales, entidades y aquellas personas que nos siguen a través de internet. Para nosotros es un privilegio celebrar este tipo de eventos de gran nivel, no solo porque es una forma de reconocer la posición que tiene Alcalá dentro del panorama turístico de interior, también porque nos posiciona en un lugar de referencia a la celebración de jornadas y eventos de análisis y reflexión sobre el turismo y en especial en este espacio de la Trinidad que desde el principio hemos querido asociar a la actividad turística. Alcalá es un municipio típico del interior de Andalucía, muy característico de las comarcas subbéticas, en lo que denominamos geográficamente el corazón de Andalucía. Un municipio anclado históricamente en la agricultura, pero que en las últimas décadas ha hecho un esfuerzo ingente por diversificar su economía hacia otros sectores, entre los que brillan la industria y el turismo. Un turismo ya consolidado en Alcalá, modelo de éxito y con notables perspectivas de seguir creciendo de una forma sostenible. Un turismo que ha sabido conjugar los intereses públicos con los intereses privados y hacer de esta relación un tándem que rueda a la perfección. Porque si algo destaca del modelo turístico de Alcalá es la sana y complementaria competencia entre sus diversos actores, hasta hacer un todo que encandila al visitante. Aquí podemos decir, como en pocos lugares, que todos vamos a una. Y el resultado está en los datos. Con un incremento de visitas del 12% en este año con respecto al año de prepandemia. Está en las encuestas también. Con un índice de satisfacción del destino de 4,9 sobre 5. Y está también el reconocimiento público, con la abstención por tercera vez, del segundo lugar como mejor destino turístico, SICTED, de toda España. Un reconocimiento que nos otorgaba en Fitur el secretario de Estado de Turismo hace escasas semanas. Todo esto no nos sirve para ser los más visitados, ni queremos ser los más visitados. Queremos crecer, pero sin que Alcalá pierda el encanto que ofrece al turista poder estar a solas con la historia en la fortaleza de La Mota. Queremos ser el destino tan completo que al turista le deja la sensación de que aquí lo ha visto todo y de que a la vez no ha visto nada y que, por lo tanto, tiene que volver a Alcalá. Ofrecemos lo que muchos otros tienen, como es una joya monumental del primer nivel, como es la fortaleza de La Mota. Y a la vez ofrecemos lo que otros muchos no tienen, como es una red complementaria de recursos que, sumados, hacen de Alcalá la Real un destino completo y homogéneo. El patrimonio, la gastronomía, los productos agroalimentarios de extraordinaria calidad, como son nuestros aceites, quesos y vinos, la oferta de naturaleza y deporte, la cultura, la observación del paisaje, ofrecemos la posibilidad de ir disfrutando cada recurso en un orden lógico y programado, conforme lo que piden los sentidos, a través de profesionales que aman su oficio y quieren que el turista quede atrapado entre estas montañas. Por eso, Alcalá sienta también al cuerpo, porque aquí todo se ofrece y se disfruta en un orden natural. De una forma más técnica, quiero referirme a ese triunvirato, si me permiten la expresión, que rige los destinos del turismo de Alcalá. Por un lado, la dirección de la Consejería de Turismo del Ayuntamiento. Por otro lado, la Asociación Alcalá la Real Destino de Calidad, que engloba a más de 60 establecimientos distinguidos con el distintivo de calidad y desde la que se aborda la formación del sector. Y, por último, la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, como ente de gestión y promoción turística, que mantiene conectada y trabajando en red a seis ciudades o municipios andaluzos muy similares, como son Estepa, Antequera, Lucena, Puente Genil, Écija y Alcalá la Real. De múltiples formas, las tres entidades se encuentran relacionadas y coordinadas y la iniciativa privada puede encontrar en su espacio un lugar donde crecer, aportar riqueza al destino y aportar riqueza al conjunto de la sociedad alcalina a través de la creación de empleo. Alcalá la Real se abre al resto de municipios andaluces de interior como interesante modelo turístico de desarrollo que invitamos a conocer. Confiamos en el éxito de este foro como altavoz de experiencias que nos van a enriquecer como lugar de debate y reflexión sobre el modelo de turismo interior. Espero que disfruten de su instancia en Alcalá la Real. Esta ciudad les recibe y siempre les recibirá con los brazos abiertos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.